Hola Hyperdopianos, hoy sacamos el tapete con Amunre, el juego de cartas. ¿Y cómo se juega? Pues sí chicos, aquí... Eh, eh, no empiezas con ya con el juego. ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí detrás? Eh, bonito. Eh, ya está al fondo chicos, ya está al fondo. Sí, ya os lo habíamos avisado y ya lo vais a tener aquí para siempre. Lo único que, antes de empezar con el juego, deciros que bueno, el logo, pues, la cabeza de Lorena tapa el logo y yo tapo un poco el nombre. Comentarnos, porque podríamos probarlo, si preferís que se vea así o intentar subir más el fondo, que solo se vean ladrillos. Así que, decidnos qué opináis, ponedlo en los comentarios, ¿vale? Para hacer pruebitas y a ver cómo lo preferís. Porque vamos, el logo era muy buena idea, pero con nuestros cabezones, malamente. Sí. Nada, así que, pues eso, decirnos lo que os parece y ahora sí. Ahora sí, vamos con... Podemos empezar. ¡Amanra! Pues eso, como hemos dicho, aquí está este Amunra, el juego de cartas. ¿De cartas? Es un juego de 2 a 5 jugadores, 45 minutillos y a partir de 14 años. Un juego que ha traído a España, es mi, Maldito Games. Y es de la editorial de fuera, es de Super Meeple. Super Meeple. Que ya la conoceréis, porque es de la línea de Mexica, de Cal y el otro que nunca me acuerdo. Ah, no, que tiene que salir el Cusco. Sí. ¿Vale? Ese. Así que, nada, lo que vamos a hacer es enseñaros a jugar, porque es muy sencillito, pero tiene su aquel. Su aquel. Claro. ¿Vamos a verlo? Vamos. Pues, chicos, este es el contenido de la caja, ¿vale? Vienen muchas fichitas que va a ir colocando Lorena. Vienen unos tokens para los diferentes jugadores, porque en ver que, como es tan rapidito, en vez de deciros cómo se monta, pues lo montamos con vosotros. Sí. Se sacará una ficha de color para cada jugador, pues, por ejemplo, Lorena va a ser el rojo y yo voy a ser el verde. Aparte, dejaremos fuera el token este raruno y la cruz, ¿de acuerdo? Ajá. Y luego vamos a repartir a cada uno de los jugadores su macito de cartas de oro, que son estas cartas pequeñas de aquí que veis, y lo hay para cada uno de los colores. Como veis, en rojo será para Lorena, en verde será para mí y, como digo, para el resto de colores amarillo, azul y moradito, ¿vale? Luego lo que vamos a hacer es sacar todo el mazo de cartas de juego, que son estos de aquí. Vamos a ir quitando ya la caja, que no estorbe. Y tenemos, lo primero, cartas de ayuda o referencia. Nos van a decir cómo vamos a puntuar al final de cada ronda y por cuánto podemos comprar o construir las pirámides. Así que sería una para cada jugador. Y las demás, ¡pa! Fuera. Y luego, como veis, tenemos cartas con tres, que son las rojas, cartas con dos, que son verdes, y cartas con uno, que son amarillas. Lo que vamos a hacer es montar la partida según el número de jugadores. Es muy sencillo, vamos a poner tantas cartas de cada era como jugadores haya, teniendo en cuenta que en cada era vamos a hacer tres rondas. Entonces, esto es muy sencillo. Somos dos jugadores, pues dos cartas de uno. Como son tres rondas, pues en total dos por tres, seis. Y las demás se descartan. De igual manera, haremos con las de dos, pues dos, cuatro y seis. Y de igual manera, haremos con las de tres, pues dos, cuatro y seis. Y ya podríamos empezar a jugar. Lo único que nos queda es decir que empezaremos cada uno de los jugadores con catorce monedas que gestionaremos con estas cartas. Ahora os explicamos cómo. Una cosa que mola mucho que es que se utiliza el otro lado de la caja para jugar. Aquí colocaremos nuestros peones en el cero. Aquí y aquí. Colocaremos la cabañita en el caudal del río. Y la cruz será el jugador inicial. Vamos a poner eso ahí. Pues por ejemplo, Elena. Para mí. Y ya podríamos empezar a jugar. ¿Cómo funciona el juego? En la primera ronda, vamos a gestionar nuestras monedas, nuestras cartas de moneda, de una manera que sumando todas, den catorce. Siempre es obligatorio tener el cero. Eso es. Pues por ejemplo, si queremos catorce, pues podemos hacer un seis, un cuatro, son diez, tres y uno, catorce. Vale, las otras se descartan y empezaríamos ya a jugar. ¿Cómo se juega? Pues es muy sencillo este juego. Se van a sacar de la era uno tantas cartas como jugadores allá. Y se empezará la puja. Pues por ejemplo, se saca la primera carta y se saca la segunda. Y ahora, Lorena es inicial, pues puja por la que le interesa. Con las cartas que ha gestionado antes. Eso es. Pues yo, por ejemplo, obviamente, pues empezaré con un cero para no gastar nada y pujo en la que me interese. ¿Qué puede ocurrir ahora? En caso de dos jugadores, es que yo simplemente diga, vale, pues esa no la quiero, pujo aquí, cada uno se lleva su carta y ya está. O siempre se puede sobrepujar. Entonces, si yo pujase aquí, esta se devuelve y Lorena volvería a pujar por una de las cartas. De nuevo vuelvo a pasar lo mismo. Puedo sobrepasar su puja o puedo elegir la otra carta. Como he recuperado la carta que había pujado, pues puedo volver a pujar con un cero y llevarme esta o superarlo. Imaginemos que se queda así. Pues cada uno se llevaría una. En el caso de que nos hayamos quedado ya satisfechos con las pujas, los ceros se devuelven a la mano y cualquier otro valor se descarta. Para que las siguientes pujas no se puedan utilizar. Cada uno se lleva su carta y se monta su civilización. Vamos a hacer un conjunto de tres filas y tres columnas, vale. Pues colocaríamos la primera y se sacaría la siguiente puja. Que haríamos igual, pues... Funcionaría de la misma forma. Cada uno se lleva una diferente e iremos perdiendo valores, supongo. Eso es. Vale, hasta que se hayan hecho las tres. En ese momento pasaremos a la fase de ofrendas. Esta ha sido la fase de pujas. Fase de ofrendas. Lo que vamos a hacer es, como están a la vista de todos los jugadores las cartas que tenemos de oro, nos quedaremos un poco con la copla de aquí que tiene cada uno. Y lo que vamos a hacer es hacer una ofrenda oculta a los dioses. Se pueden gastar una o dos cartas. Ni más ni menos. Así que, pues yo sé que tiene Lorena un 6, pues yo digo, pues venga, voy a jugar esta. Vale, pues yo voy a jugar... Dos. Dos. Pues se dará la vuelta. Y yo he buscado tres. Y Lorena, uno. Tres más uno, cuatro. Pues nos fijaremos en la zona del peudal del río. Y vamos a colocar el token en la posición que nos indique. Tres más uno, cuatro. Es de 0,5. Así que se quedaría aquí. ¿De acuerdo? Si diese más, pues lo colocaríamos en el correspondiente. Estas cartas se descartan menos el 0. Que no os voy a dar igual. Y haremos la primera repartición de pirámides. Como he sido el jugador que ha hecho la ofrenda más grande a los dioses, me llevo tres pirámides. Tres para ti. Y en el caso de los jugadores, el segundo jugador siempre que haya pujado o haya ofendido... Ofendado. Ofendado. Más de uno. Mínimo uno, se llevará una pirámide. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto es muy importante, colocarlo de forma equitativa. Ahora explicaremos por qué. Después de esta fase de ofrenda, tenemos la fase de construcción. Eso es. Que tienes por ahí la cartita. Es muy sencillo. Decidiremos si gastamos oro o no. ¿Qué oro? El que hayamos conseguido aquí. ¿Cómo se mira? Pues vete diciéndolo tú, que te lo sabes muy bien. Vamos a ver lo que tengamos en nuestra civilización. Y además es muy fácil de seguir porque podemos seguir este orden. Vamos a ver el número de terrenos. Es decir, los campos que tengamos por aquí abajo, las personitas. Yo tengo cuatro, dos y dos, que son ocho. Pues miramos el caudal del río, que está entre cero y cinco. Te dice, por cada terreno, un oro. Tienes ocho, pues ocho oros. Si tuviésemos alguna caravana, nos llevaríamos diez oros y en estas nada. Seguiríamos mirando y no tendrías nada más. Se sumaría lo que tienes en la mano. Que en mi caso tengo seis. Seis, pues más seis son catorce. Y esas cartas ya se descartarían. Ya se pueden quitar. Y miraríamos el siguiente jugador. Yo tengo cinco y cuatro, nueve y uno diez. Por una, pues diez. Y en mano me quedan diez puntos. Pues las descarto y otros diez puntos. Ahora podemos gastar ese oro que hemos conseguido en construir. Eso es. Pues una por tres monedas, dos por seis, etc. Digamos que lo dejamos así y ya está. Pasaríamos a la fase de puntuación de esta ronda. Bueno, simplemente si alguien quisiera comprar, se baja las monedas de aquí y listo. Y se cogen las pirámides necesarias. Vale, mira, voy a hacerlo yo. Me voy a comprar dos. Pues me bajo seis. Me quedaría en catorce, igual que ella. Y me da dos. Y me lo pongo de forma equitativa. En cada una de mis cartas. Y ahora pasaríamos a la fase de puntuación. La fase de puntuación se hace al final de cada ronda. Y es muy sencillo. Vamos a sumar lo primero. Cada una de las pirámides que tengamos es un punto de victoria en la carta que tenga menos pirámides. De ahí de colocarlo de forma equitativa. Efectivamente. Yo en las tres tengo tres. Mi menor es de tres. Pues me llevaría... Tres puntitos. Tres puntos de victoria. En mi caso, que no hemos hecho compra de pirámides, como veis hay dos y dos y una. Entonces en mi caso yo me llevaría la menor, que sí que tengo. Y me llevaría solo un punto. Luego miraríamos los personajes o terrenos. Si algún jugador tiene en su posesión nueve, se llevaría un punto de victoria. Tú tienes ocho. Yo sí. Pues me llevaría un punto de victoria. Y luego miraríamos quién es el que tiene más cruces. En tu caso tienes cuatro. En el mío tengo cuatro. En caso... Bueno, vamos a poner el ejemplo de que tú ganas con cinco. Como tienes más cruces, sigues siendo inicial y te llevarías un punto. Y yo me llevaría un menos uno, porque sería el que menos tiene. Pero en este caso, como es empate, vamos a explicarlo. En caso de empate, se coloca el orden de jugador por el orden desde el faraón, que es el primer jugador. Contando él mismo. En este caso, como tú eres la faraona, te quedarías como primero y se haría como hemos dicho. Y ya estaría. Pasaríamos a la siguiente ronda, que se haría de la misma manera. Apartaríamos los puntos que se van a ir acumulando durante la partida. Dejamos la civilización como lo tengamos en ese momento. Y volvemos a realizar exactamente las mismas fases que hemos explicado ahora. Pero con una diferencia. En el primer turno hemos empezado con catorce de oro. En este momento vamos a empezar con catorce de oro, porque es lo que nos hemos dejado. Si hubiese gastado más en compra, hubiese conseguido más oro, eso es lo que vamos a tener para la siguiente zona de subastas. Hacemos un ejemplo. Anapier ha decidido comprar pirámides. Si yo lo hubiese decidido también, a lo mejor me he podido quedar así. Él comienza con catorce y yo comenzaría solo con catorce. Y lo gestionaríamos como hemos visto. Tenemos que llegar a ese oro gestionando las cartas, siempre incluido el cero. Recuperamos todas. Todas. Las que han jugado antes y las que no. Haríamos la selección y empezaríamos. Pues como sea, como antes, va. Ponte que estabas en catorce también, que es más sencillo. Tres, uno, cero, cuatro y seis. Y empezaríamos de igual manera. Pero os queremos explicar una cosa importante. Primero, según va pasando las eras, va mejorando las cosas que te tocan. Más pirámides o más cruces o más terranos. Terráqueos o terrucos o personajes. Son terrenos, creo. La puja se va a hacer exactamente igual, pero digamos que yo me llevo el 6 con este. Y ya se lleva ese. A la hora de colocarla, la tenemos que colocar siempre por debajo de una era anterior. Aquí va la gestión. ¿Dónde te interese más colocarte? Pues en mi caso me da igual porque tiene un número. Claro, sobre todo por el tema de las pirámides. Porque todo lo demás lo vamos a tapar y ya no va a puntuar. Se colocaría así. Entonces, en mi caso, por igualar un poco, me compensa hacerlo así. Porque si no, una la dejo en uno y otra se iría a cuatro. Exactamente, seguiríamos haciendo las pujas y con la dos volveríamos a hacer la ofrenda, volveríamos a hacer la construcción y los puntos de victoria, igual con la tres. Así que al final de la partida acabaríamos con una fila de tres cartas de la uno, con una fila de tres cartas de la dos y con una fila de tres cartas de la tres. Se harían los contajes de puntos de victoria al final de cada una de ellas. ¿Y cuándo se acabará la partida? Pues como ya hemos dicho, vamos a hacer un poco de peripé. Peripé, peripé, me han dado una aquí buenísima, con cero. Como hemos dicho, estas se rellenarían de pirámides en la compra, pasaríamos a la tres. Toma, Pati. Para mí. Ahí, ¿veis? Ya se van cargando más de piramiditas. Tendremos alguna pirámide más colocada. Sería lo suyo, si no, pocos puntos vamos a tener. Por ejemplo, así, por ejemplo. O eso tanto que viene. Sí, al final de la era tres se mirará el recuento de esa era y luego se hará la suma de todos los puntos de victoria que hayamos conseguido. Obviamente, el que más puntos de victoria tenga será el vencedor. Un detalle importante a tener en cuenta, al final de la era tres, intentar gastar todo lo que podáis porque no os va a servir para nada al final de la partida. Pues ya lo habéis visto, chicos. El recuento es muy sencillito, ¿vale? Es más dinámico de lo que parece. Son muy rapiditas, pone 45 minutos, pero quizás a 5, a 2 no llega a 45 minutos. Es que no lo hemos jugado a 5, lo hemos jugado a 2, varias veces. Lo jugamos a 3 con Valles. Y lo intenté jugar a 4 con Dan, Nerea y James y lo expliqué como el culo. Es más, jugué mal, o sea, lo expliqué porque no tuve en cuenta una cosa y no pudimos acabar la partida porque se alargó de la leche. Entonces, es decir, ¿a 2 funciona? Sí, funciona, se puede jugar, es rápido, dinámico, pero yo creo que el número perfecto para este juego es 3, incluso 4. Creo que a 5 se puede hacer muy pesad, te sobrepujo, te sobrepujo, te sobrepujo. A 2 la verdad es que pronto se acaba la puja porque al final si no gastas mucho oro, luego no te queda para comprar. Entonces a 2 normalmente terminas cediendo. A 3 hay un poco más de pique por quien decide comprar. Os enseño esto. ¿Por qué os digo que funciona muy bien a 2 o funciona perfectamente a 2? Por el tema del caudal. Es cierto que cuanto más jugadores haya es más fácil de que suba porque mínimo si cada uno puja una, ¿vale? Entonces tuve y multiplica por más lo que tú tengas en la civilización. Pero las caravanas dejan de funcionar. Sin embargo, a 2 siempre las caravanas funcionan. Es decir, las pujas, sigue habiendo puja porque tú puedes decir, va, yo voy a ofender, 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 poco, pero me aseguro que me llevo la caravana y me voy a dar esos 10 puntos, ¿vale? O sea, a 2 funciona perfectamente. Y creo que poco más hay que decir. Y deciros que si, por ejemplo, a mí me veis ahora mismo como con brillos que parezca un vampiro de crepúsculo es porque ya hace mucho calor, ¿vale? Muchísimo. Y se pasa un poco mal con los focos. Pero bueno, lo importante era enseñaros el juego, que funciona muy bien, que diría que es un juego para sacar a todo el mundo. Sí, es muy fácil de aprender. Y hacer la colocación equitativa de las pirámides y poco más. Que nada, esta ha sido nuestra opinión a varios jugadores, jugados bien y mal, así que tenéis ya todo tipo de abanico de opiniones. Y nada, que como siempre os dejamos por aquí nuestras redes, que eso, que nos dejéis comentarios de qué os parece aquí el fondito. Sí. Que ya se va a quedar con nosotros. Y recordaros que esto de aquí ha sido gracias al aporte de nuestros compañeros de Patreon. Así que aquí abajo os dejamos el link para la campaña que tenemos abierta de Patreon, para que le echéis un vistazo. Y si queréis, pues nos echéis una manita, que ya somos... ¿Siete? ¿Siete? Lo tenemos que mirar, lo tenemos que actualizar porque se han metido con nosotros el dado rúnico y otro chaval no ver, que se llamaba... ¿Xavier, era? Eh... Xavier ya lleva un tiempo y ahora hay uno que se llama Rodrigo. Rodrigo. Así que, sois todos bienvenidos. Ya veis que lo utilizamos para el canal para que nos veáis mejor. A tope. Así que, nada más. Que nos vemos... En el próximo vídeo... De Mi Peltapía. Hasta luego. Adiós. De Mi Peltapía. 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 De Mi Peltapía.